Esta jornada tiene un doble objetivo, por una parte complementar la formación práctica de nuestros alumnos del grado en ciencias de la actividad física del deporte. Para ello desarrollaremos un taller práctico sobre cinesiología. Impartido por el doctor Alfonso Vargas, el segundo objetivo es potenciar la investigación en nuestro ámbito. Para ello desarrollaremos un taller científico-técnico sobre el flamenco y las artes escénicas. Las ponencias de ese taller serán publicadas en una revista científica y además presentaremos la revista científica de nuestra universidad, titulada Revista Nacional de Investigación del Flamenco y las Artes Escénicas. En las jornadas de flamenco y artes escénicas que está llevando a cabo una de las ideas Isabel I, vamos a desarrollar dos talleres. El primer taller consiste en llevar a cabo la práctica de laboratorio de la Universidad TK4 de Cinesiología, en el cual se analiza la apertura de cadera y el acortamiento de la musculatura aductora de la cadera con el software Kinobea. También se aprovecha esta práctica para comprobar la importancia de una correcta colocación de los objetos de referencia que se usa para calibrar el sistema. En el segundo taller se va a explicar la mecánica de estiramiento, cómo colocar sobre todo la cadera en aquellos ejercicios de estiramiento del tren inferior y cómo no forzar ninguna articulación, respetando siempre el límite articular. Vengo a las jornadas, a este tipo de jornadas, porque me parece muy interesante, conoces a los alumnos y conoces a los profesores y estás un poco metido en el ambiente. Yo vengo a estas jornadas porque me apasiona el mundo del baile y mucho más la biomecánica. He descubierto aquí un tesoro. Están resultando realmente muy interesantes porque estamos viendo cómo se maneja un software Kinobea, que sí que tiene su trabajo y nos van a venir muy bien para la hora de aplicarlo a los trabajos prácticos de la asignatura.